Cuando está, está por sonar la campana del cuarto episodio en la voz, en la voz emocionante del Dr. Alfonso Morales Viguero. Gracias, gracias Ricardo López, nada más amigos, arrancamos el episodio número 4. En alguna ocasión le preguntaron al maravilloso Marvin Hagler, nacido en Braxton, Massachusetts, porque subía y peleaba rapes y tenía cabello. Dijo, ¿por qué pelón? Produzco más temor en mis oponentes y ver nada más cómo está yendo este hombre que va rape frente al veneno rubio que está retrocediendo. Un hombre que nariza cuerpo, cuerpo, cargale, que está haciendo un gato, es el de León Guanajuato. Ver nada más como tribilla con la mano izquierda en forma de gancho de la sabe poética, pero vean dónde tiene los guantes puestos este hombre que está contragulcando el veneno. Y la gente se desborda, la ovación se desgrana con el hombre del sitio, con el hombre del cubil, pero vaya hombre. Extraordinario de mano derecha en medio de ambos puños y aquí la dinámica ha disminuido con este que es el elotero José Luis Entuche. Un hombre que va hacia el frente en esta categoría de los pesos medios, un hombre que va arremetiendo con esa mano derecha martillada. Y la estatua boxística es infinitamente superior la de este que es el veneno rubio. Quien nos recuerda a David Potay y el veneno cuando enfrentó a la leyenda, a la impresionante Rubén El Pú. Dos olivares, cuatro veces campeón del mundo en dos diferentes divisiones. Pues la tiene mano derecha martillada, la tiene este que es el veneno y vaya mano derecha de gancho a la mandíbula. Y el doctor Lorenzo Soberán es comisionado, está utilizando la acción para ver nada más. La forma, la forma Eduardo Camarena como está defendiéndose el veneno. Golpes de knockout, disparan golpes para terminar la pelea. Golpes con toda la fuerza, con toda la potencia. Un combate explosivo, cuarto round. Y la pelea está formidable doctor aquí en Irapuato. Amables amigos, en la revancha, en la primera confrontación, la pelea pasó del octavo episodio. Y hoy, amables amigos, no va a ser la diferencia, no va a ser la excepción. Porque es cuando el oxígeno empieza a disminuir. Aquí lo tienen ustedes, que es lo que pasó, que se desmayó. Aquí tienen ustedes, amables amigos. Efectivamente, porque es el que propuso la pelea. Fue el hombre que siempre arremetió. Pero esto técnicamente, técnicamente es un galimatías. Es un galimatías, tiene que ser descalificación. Porque rehusió al combate. Gancho a la zona hepática, lo resintió. Votó el posicionador y esperó que el referí fuera él. Esto es, señoras y señores, para la historia. Nunca se había visto, Ricardo. Bueno, la gente está todavía sorprendida. ¿Qué pasó con José Luis Sertucci? Escupió el posicionador anatómico bucal. El reverie fue, se lo colocó y siguió la pelea. Pero no se sabe por qué soltó el protector central. En ese momento debieron haber detenido la pelea y dársela al veneno rubio. Está reullendo el combate, y ven a la mar. Esto es increíble lo que acabamos de ver.